Claro, que estos cambios se produzcan en comunidades como Baleares o Valencia, en los que hay multitud de procesos judiciales por corrupción que afectan, sobre todo y precisamente al principal partido gobernante en estas dos comunidades autónomas, pues claro, plantea muchos interrogantes, pero desde luego es una pésima noticia en materia de calidad democrática y un paso atrás en la lucha anticorrupción. Así de contundente se mostraba el magistrado Joaquín Vos, tras haberse conocido la noticia de la supresión de la oficina anticorrupción por parte del gobierno balear del Partido Popular y Vox. Preguntado en el programa Al Rojo Vivo por las implicaciones que tendrá la supresión de esta oficina, Joaquín Vos no ha dudado en señalar el interés partidista de la medida y en recalcar el peligro que supone su cierre en la lucha contra la corrupción. Es una noticia muy negativa en la lucha contra la corrupción. Estas oficinas anticorrupción son entidades que nacen a partir de las recomendaciones y orientaciones de las instituciones europeas que han demostrado bastante eficacia en muchos casos para generar un tejido preventivo contra las prácticas corruptas que siempre es lo más importante y desmantelarlas efectivamente nos deja a la sociedad con un instrumento menos y si eso además se une a restricciones en materia de transparencia, que es otro elemento clave en la lucha contra la corrupción, pues es un retroceso. Debo añadir que esto se une también a cambios en Valencia en los que se pretende modificar la ley para eliminar el sistema de mayores cualificadas en la dirección de la oficina anticorrupción y permitir un control partidista, digamos, del organismo. Claro, que estos cambios se produzcan en comunidades como Baleares o Valencia en los que hay multitud de procesos judiciales por corrupción que afectan sobre todo y precisamente al principal partido gobernante en estas dos comunidades autónomas, pues claro, plantea muchos interrogantes pero desde luego es una pésima noticia en materia de calidad democrática y un paso atrás en la lucha anticorrupción. Gracias. 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 Gracias.